La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación destacó que tras una serie de reuniones con instancias federales se ha avanzado en la reinstalación de docentes cesados. El dirigente de la sección 18, Víctor Manuel Zavala, aseveró que según sus registros se lleva un avance de hasta 98% de maestros que retornaron a las aulas. Queremos informarles a ustedes que hemos planteado con el propio Ejecutivo Federal unas mesas de trabajo que ustedes han conocido perfectamente y bueno, para el día martes próximo tenemos una siguiente reunión con el Ejecutivo Federal. En ese sentido, a partir de las mesas de trabajo que fueron siete, iniciamos con seis mesas de trabajo, nosotros podemos informar como parte de la Coordinadora Nacional que podemos sin ningún problema comentar que en el caso de la mesa de los cesados ya tenemos el 98% de los compañeros ya reinstalados. Zavala afirmó que esto se dio además en encuentros en diferentes estados como Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Sonora y Chihuahua en días pasados, donde se alcanzó este acuerdo. Estuvimos el día miércoles allá con los compañeros de Jalisco que son los que tenían más cesados, fueron 96 los reinstalados y bueno, prácticamente los 386 cesados del país que tiene la Coordinadora en una primera etapa ya fueron reinstalados con todas sus prestaciones, tanto la parte económica de sueldos caídos como su quincena, su clave, su trabajo de manera administrativa. En lo que tiene que ver con la mesa 2 de presos políticos, prácticamente todos los órdenes de presión, carpetas de investigación y los que estaban en la cárcel ahora están escarcelados, prácticamente estamos teniendo un avance muy importante para que todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la reforma educativa se puedan corregir. Con eso quiero decir que aquí mismo en Michoacán, los que tenían dificultades incluso para sacar una carta de antecedentes no penales, prácticamente se están cerrando todos los casos y vamos a tener una condición muy diferente todos los que estuvimos en contra de la mal llamada reforma educativa peñista. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó